Jóvenes que nacieron, caminaron, crecieron, vivieron y corrieron por no ser uno más del montón. Con la decisión de buscar y dar a conocer la verdad. Jóvenes que pertenecen a una generación diferente. En este 2011 tenemos para ti el congreso que reúne a los invitados y las actividades que marcarán en tu vida un antes y un después. Lugar, auditorio de la Academia Militar, del 4 al 5 de noviembre, entrada totalmente gratis. Lugar, auditorio de la Academia Militar, del 4 al 5 de noviembre, entrada totalmente gratis.